Música Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Soy marinero, soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Música Como dice el coro Má, 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 má Má, má, má Má, má, má Má, má, má